Doctor Carreira, a estas alturas del conocimiento científico podemos ya decir qué es el universo y cómo es? Si hablamos desde el punto de vista de la física, el universo es la realidad material que puede conocerse por alguna medida experimental, directa o indirecta, ni más ni menos. En el sentido de que es todo lo que existe, naturalmente eso amplía la definición. El universo contiene al hombre, el hombre contiene la realidad del pensamiento. Este pensamiento no puede determinarse por ninguna medida experimental, pero hay que considerar que existe y por lo tanto que una descripción de la realidad total tiene de alguna manera que incorporar el fenómeno de la conciencia, de la inteligencia, de la libertad humana. Pero para un físico el universo es la materia con sus interacciones por medio de cuatro fuerzas y estas interacciones son las que permiten conocerla. Según la ciencia, ¿cuál es la mejor teoría para explicar el origen del universo? La palabra origen tiene un significado que hay que precisar. Para el físico, nada puede calcularse sino partiendo de unos datos que por lo tanto presuponen la existencia de la materia y aplicando unas leyes que se han descrito y obtenido por el estudio de la materia. Hacia el pasado, uno puede calcular cómo era la etapa previa a un estado actual y puede darse este problema. Y ya las leyes físicas no me permiten calcular o inferir nada más. Entonces, a ese momento, se le puede llamar físicamente el comienzo del universo como sistema físico. Por lo tanto, hablar del origen del universo es buscar el estado inicial más primitivo que puede inferirse aplicando leyes físicas a lo que el universo es hoy y calculando hacia el pasado los estados previos. Se llega a un estado más primitivo, pasado el cual la física no tiene nada que decir. ¿Es la teoría del Big Bang la mejor teoría científica que hay, virica o teóricamente hablando? Si uno tiene en cuenta los datos de la física y de la astronomía, se encuentra inmediatamente con una aplicación obvia de las leyes físicas. Cada estrella es un sistema físico que solamente puede producir energía mientras tiene algún tipo de combustible, pero como todo sistema físico finito, tiene una cantidad limitada de combustible. Por lo tanto, una estrella no puede durar siempre. Y el hecho de que hoy brillan estrellas que no se han agotado ya indica que el universo no es eterno. Al contrario, o se toma la posición de que el universo tiene una existencia relativamente breve, desde un comienzo hasta ahora, porque todavía apenas se ha utilizado el hidrógeno para sintetizar moléculas y átomos más pesados, o bien hay que decir que nueva materia aparece de la nada constantemente. Esas son las dos alternativas. Pero estos dos modos de expresar cómo es el universo y su evolución tienen consecuencias físicas observables. Todas las medidas, sin excepción, indican que el universo comenzó en una única masa a altísima temperatura y densidad. Eso es lo único que dice la teoría del Big Bang. No me dice cómo se formaron galaxias, ni tiene por qué decírmelo. No me dice por qué existe la materia, porque esa pregunta no tiene respuesta cuantitativa. Solo me dice que el estado original fue de alta densidad y temperatura. Y eso se comprueba experimentalmente. Y se ha comprobado experimentalmente. Se ha detectado, lo que podríamos decir, el resplandor y las cenizas de aquella hoguera original. Y esto no es discutible. ¿Cree usted en Dios y por qué? Primeramente, creer en Dios es una actitud y una persuasión que no puede basarse en la metodología científica. Como tampoco me da la metodología científica el que yo estoy pensando. Ni me da la metodología científica el que yo soy libre. Pero tengo la certeza de que estoy pensando y de que soy libre. Ningún experimento puede demostrar eso. Ninguna ecuación puede expresar eso. De la misma manera, ningún experimento puede decirme si Dios existe o no. Ni puede decirme si el universo tiene sentido o es absurdo. Solamente desde el punto de vista de una discusión filosófica, se llega por un raciocinio estricto a decir que todo aquello que es mudable necesita una causa de ser como es. Y lo más obvio de la materia, desde el punto de vista científico, es que es mudable. Que está en cambio continuo. Y por eso se da la discusión por científicos de por qué el universo comienza con una cantidad de masa y no con otra mayor o menor. ¿Por qué comienza con cuatro fuerzas y no con seis o diez? ¿Por qué comienza con esta intensidad de fuerzas y no con otra? Y ahí es donde hay que encontrar entonces la razón última de decir el universo tuvo que ser escogido en sus propiedades. Tuvo que ser ajustado porque en un estado donde no hay nada, ninguna ley permite decir cómo va a ser el momento siguiente. Y precisamente el hecho de que el universo es cambiante, exige decir que no tiene en sí mismo la razón de ser como es. Y ahí es donde entra la idea de creador. Y esta palabra creación es la única que puede describir el paso de nada a algo. De modo que ahí está la base científico-filosófica para admitir un creador que es lo que significa la palabra Dios. Aparte de eso, ya en un contexto histórico, tenemos razones claras, históricas, para aceptar la existencia de Cristo hace dos mil años, para aceptar que enseñó lo que enseñó con la misma metodología que tenemos para aceptar la existencia de Julio César o de Aristóteles y las enseñanzas de Aristóteles o de Platón. Ahí está, pues, la base de una fe que es últimamente el aceptar el testimonio de hechos históricos, lo mismo que se hace en cualquier historia de cualquier nación. ¿Cree usted en la supervivencia humana después de la muerte? Si el hombre no es sólo materia y el hecho de que tenemos pensamiento que no tiene carga eléctrica, ni masa, ni dimensiones, ni actividad material, demuestra que hay algo que no es materia en el hombre, entonces lo más obvio es decir, lo que no es materia no tiene por qué desaparecer, aunque se destruya una estructura material. ¿Como físico, qué nos puede decir de los llamados fenómenos paranormales o parapsicológicos? Muy poco, que ningún físico los acepta como algo comprobado. ¿Y como religioso? Tampoco. Usted que es científico y a la vez sacerdote, ¿qué diferencias y semejanzas encuentra entre la ciencia y la religión? Ambas son actividades del entendimiento humano, pero mientras la ciencia de por sí no tiene consecuencias de tipo social-ético, la religión sí los tiene. Mientras la ciencia responde solamente a la pregunta del cómo ocurren las cosas en causas inmediatas, la religión, la filosofía, se pregunta por qué y para qué se dan los fenómenos, las realidades del universo a todos los niveles. Son, por lo tanto, modos de conocer que deben complementarse, pero no se puede utilizar la metodología de uno para tratar los temas propios del otro. Horno. 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 Gracias.